Vamos a Neiva, Colombia, amigos, donde encontraron un supuesto hechizo debajo del estadio de fútbol. Esto fue durante unas obras de restauración. Los aficionados del equipo estaban frustrados porque el equipo seguía perdiendo y perdiendo y empezaron a echarle la culpa a la brujería. Dicen que el equipo estaba estancado y no podía alcanzar la victoria debido a este botellón que encontraron. Una extraña botella fue encontrada bajo el arco del costado sur en la cancha del estadio Plaza Salcid de Neiva por los obreros que realizan las obras de remodelación. Sí se encontró dicho frasco con dos ampollas raras, un dado y otras sustancias que no sabemos que alcanzan a él. Para los seguidores del Atlético Huila, el particular envase podría contener brujería que no permite que gane el equipo. Muchas cosas pueden hacer eso. Sí, sí, la brujería existe. Dese cuenta en Armenia que es grave, estamos muy mal en Armenia. Según Diana del Castillo, asesora en esoterismo, el elemento encontrado es un tipo de liga que de acuerdo al objetivo con el que haya sido enterrado puede ser utilizado para el bien o para el mal. Un dado que eso significa pues juego, no triunfo en los juegos. Trae un dólar que significa riqueza también. Para Monseñor Froilán Casas, obispo de la diócesis de Neiva, no se debe creer en brujerías, sino en el poder de Dios. Tontadas que la gente vive creyendo, por favor, hay que creer en el poder también que Dios nos ha dado a cada hombre y que digan que se pierde el partido porque ya hay un maleficio falso. Las obras de remodelación del estadio continúan en espera de que no se encuentren más este tipo de sorpresas que pueden afectar la psicología de los seguidores del equipo. Y bueno, los hinchas aseguran que ahora que el embrujo fue sacado de allí, ahora su equipo va a lograr ser campeón. Veremos a ver. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.